Hoy no traje reloj Hola, hola Hola, hola Hola, muy pero muy buenas tardes Esperamos que llegue la notificación Hola, hola Hola, hola Muy pero muy buenas tardes A todas las personas que se van conectando Bienvenidos, bienvenidos a nuestra clase Ya llegó la notificación Que estamos transmitiendo en vivo Que estamos en clase Que iniciamos nuestra clase el día de hoy Así que muy pero muy buenas tardes A todas las personas que se van conectando Hola, hola, señora Yasmina Muy pero muy buenas tardes Qué bueno verte, qué rico verte Esta semana para mí fue muy larga Todas las semanas Ah no, ayer nos vimos Pero pues no en la página Sino como invitados Entonces hoy estamos desde nuestra página Porque es nuestra clase normal Estamos limpiando las gafas No las limpiamos Joana, buenas tardes Qué rico verte conectadísima Muchas pero muchas gracias por estar ahí Ana Trujillo, buenas tardes María Hermencia Buenas tardes Desde Chiquinquirá Guau, un abrazo gigante para ti Ya sé quién eres María Hermencia Cierto, ella es la de Boyacá Cierto Sí, señora Ah, sí ves Esperando a reclamar su pedido Ay, qué linda Gracias señora María Yurey, buenas tardes Marta Zapata Dios te bendiga a ti también Sí, señora Marta Con la actitud Las ganas de salir adelante De que ustedes salgan De la misma manera adelante De irradiarles esa energía Para que todos Mejor dicho Seamos de emprendimiento De salir adelante Listo Muy pero Paulita Jara Buenas tardes Qué rico verte conectada Desde España Nos saluda Dice Hola familia Cerartes Para todos Buenas tardes Alba Muy pero muy buenas tardes Tata Buenas tardes Qué rico verte aquí Ana Trujillo Desde Ibagué Y allá habíamos salvado a la señora Ana María Isabel Buenas tardes Ah, el recuerdo de Teleamiga Sí, hoy subimos un recuerdito De hace siete años Que estábamos grabando en Teleamiga Efectivamente En ese momento Las clases eran solo presenciales Entonces no éramos tan conocidos Sino solo en presencial Pero ahora ya pues somos más conocidos Entonces por eso recordamos aquellos momentos Cuando Teleamiga fue uno de los primeros canales Después de Hágalo en casa De Casabella TV Después de Casabella TV Fuimos a Teleamiga Ese es nuestro recuerdo De eso fue hace siete años Y bueno Claro está que con Casabella TV Grabamos hace como unos diez años Sara Tal vez Con la señora Luz Milán Pero bueno Ahí les cuento mi historia Gloria Vázquez Buenas tardes Qué rico verte conectada Marta Zapata Janet Delgado Muy buenas tardes María Cárdenas Gracias Saludos a toda la familia Ingenio Cerarte Bendecida tarde Para ti también Señora María Amparo Buenas tardes Qué rico verte a ti Con tu energía y tu positivismo Gracias señora Adriana Con la marca nos saluda Gracias Qué linda Con muchas ganas De que ustedes también se irran De esta energía De esas buenas cosas Para ustedes Para ustedes Ese es el objetivo Luz ahí de buenas tardes Desde Pereira Qué rico que estés conectadísima Muchas muchas gracias Petro Orozco Buenas tardes Lupita Gracias Lupita Por estar ahí Para mí también es un agrado Tenerlos a todos ustedes Hoy en nuestras clases De nuestros cuelgapuertas Hoy estamos en clase De nosotros En nuestros cuelgapuertas Para los que están adquiriendo Los moldes Porque aún pueden hacerlos Lina Durano Saluda a la familia Cerarte Bendiciones para todos Saludos desde Florida Blanca Santander Que viva Florida Blanca Santander Joana Buenas tardes Carol Patricia Dice buenas tardes De Dios no la bendiga Ustedes también Dios me los bendiga Me les dé las mejores energías Y las mejores bendiciones Que sean muy 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 felices Marta Zapata Ya compartir Muchas gracias A las que comparten nuestra clase Las que comparten nuestro contenido Nuestras clases Nuestros en vivos Cuando vamos a otros canales A otras invitaciones Muchas pero muchas gracias Porque hay veces que nosotros Así vamos creciendo Y vamos llegando a muchas más personas Realmente ese es el objetivo Eso es lo que se quiere María Isabel Vargas Gracias por estar ahí Señora María Isabel Como siempre apoyándonos Y dándose Esa buena energía Que siempre nos da Muchas pero muchas gracias Señora María Isabel Rubi Bustos Buenas tardes Bendiciones desde Bogotá Gracias Rubi Qué rico Francia Osorio Hola Por ahí me envían un perrito Ay hola no vi quién Rubi Bustos Buenas tardes Alexandra Cancino Buenas tardes Alexandra dice Buenas tardes Bueno Paula Jara Súper compartida Gracias Paolita Por compartir nuestra clase Daisy Rivera Buenas tardes Qué rico Diana Rocío Obando Gracias por estar ahí Buenas tardes Dice ando trabajando Pero me conecto Un momentico Gracias Dianita Gracias por regalarnos Ese momentico Que se escapa del trabajo Para regalarnos aquí Y saludarnos Un abrazo gigante Para ti Dianita Por estar ahí Como siempre Luz Álvarez Buenas tardes Desde Cali Gracias señora Luz Muchas gracias Estela González Buenas tardes Nancy Ávila Bueno Qué rico verlos conectados Hoy con nuestra clase normal Hoy vamos a trabajar Nuestro oso Cuelga puertas Este papá Ya lo hicimos Ya hicimos el nieve El reno está a un lado Que ya se los voy a mostrar Y hoy seguimos Con el oso Para ya terminar Y arrancar Nuevo proyecto Bueno Laura Jiménez Buenas tardes Nancy Ávila Buenas tardes Sí Para realizar Bueno Ahí estamos Paolita Jara Dice Vamos chicas A compartir Para que así La profe la conozcan más Y conozcan sus proyectos Muchas gracias Paolita Ese es el objetivo Cuando nosotros Les decimos a ustedes Como talleristas Compartan Compartan Es porque Pues llegamos a más personas No quiere decir Que nos paguen Porque ustedes compartan No Lo que pasa es que Entre más compartan Pues más posibilidades De que uno Ay yo no la conocía La voy a conocer Voy a quedarme en la clase Y así voy a Ahí va creciendo La familia Cerrarte Ese es realmente el objetivo ¿Listo? Olga Rocío Gracias por ese muñequito Que nos envías Gracias Gracias Yasmina Buenas tardes Dice Es de Barranquilla presente Gracias Qué bella Muchas gracias Daisy Rivera Hortensia Buenas tardes Del Atlántico Soledad Atlántico Presente Soledad Atlántico Ruby Bustos Gracias Gracias por estar ahí Gracias a todas las personas Que se pueden conectar Y que nos comparten Y comparten Nuestra clase Bueno Ya les saludé Ah bueno Ahí puedo ir saludando A medida que vamos trabajando Hoy vamos a hacer Nuestro osito Recuerden que estamos Haciendo Los colgapuertas Recuerden que Vienen los cuatro moldes Los cuatro moldes Por un solo precio Eso es para nuestros Cuelgapuertas El reno Les vamos a mostrar El reno El reno El reno Aquí está Ah no No es un reno Es una rena Esperen Es que no sé Cómo girarlo Mi hijo es el que sabe Y yo no Ahí está la renita Pero que ha quedado Por allá arriba Ahí la están viendo Entonces viene la rena Vamos a hacer el uso ¿Listo? Por otro lado Les quiero mostrar Yasmín Gracias por estar ahí Gracias Saludos Desde Lima, Perú Soyla Buenas tardes Qué rico que estés ahí Betty Buenas tardes Desde España Gracias señora Betty Ardila Por estar ahí Por compartir con nosotros Unir fronteras Pues con otros países Otros continentes Lo de eso Es mejor dicho Llenarnos de cosas bonitas Muchas gracias Lisbeth Gracias por estar Elizabeth Desde Ecuador Gracias Elizabeth Por permitirnos compartir Y disfrutar pues esto Con ustedes Elizabeth Silva Yo también te envío Millones de picos Para todos 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 allá ¿Listo? Bueno ¿Qué más quería mostrarles? Quiero mostrarles este proyecto Nuevo Lo sacamos el día de ayer Con Auténtica Auténtica ¿Sí? ¿Auténtica? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno Con ellos grabamos El día de ayer Y hicimos este pendón O quise darlo a conocer Para las personas Que estén interesadas Ay gracias Les gusta Bueno Esto es un pendón Para todas las que me pregunten Este es un pendón Es el pendón De papá noel Pero Si usted no quiere hacer Un pendón De papá noel Vienen cuatro opciones Viene El papá noel El reno El nieve Y el oso Es decir Este personaje Esto que les estoy mostrando acá Esto Va a cambiar Pues aquí es papá noel En el próximo En el próximo Pendón Va a ser Un muñeco de nieve En el próximo Siguiente pendón Va a ser un reno Y el siguiente Va a ser un oso O sea Todos van a ser distintos ¿Qué le vamos a cambiar? Ciertas cositas de acá ¿Listo? Para que no queden todos iguales Pero Este personaje Que es más grande Que es el que más se ve Va a ser Papá noel Reno Nieve Y oso Los cuatro personajes ¿Listo? Señora Marta Buenas tardes Desde Ibagueto Lima Gracias señora Marta Claudia Fonseca Buenas tardes Yasmina Gracias Ese muñequito Que nos envía Entonces Ese es El pendón Ese pendón Que ustedes ven acá No tiene luces Pero Los que vamos a hacer En clase Si van a llevar luces Esos si van a llevar luces Entonces Muy conectados Muy conectados Porque Eso es El proyecto Vienen Los cuatro pendones Cuatro pendones Vamos a hacer ¿Listo? Gracias por esa manita Levantada Muchas 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 Gracias Luz Denny Gracias por estar ahí Conectada Al pendiente Luz Denny Gracias ¿Qué costo? Luz Denny Te pregunta Mi profe ¿Qué costo tienen Los moldes Al pendón? Ok ok Bueno Hay algo Que nosotros Queríamos Ayer no hice Mucho énfasis En los moldes En el en vivo ¿Por qué razón? Porque nosotros Ya vamos a terminar Este proyecto Entonces No sé Qué posibilidades Habría O voy a mirar De dictar Estos pendones Como siguiente Proyecto No sé Si a ustedes Les gusta Y nos ayudan A ver Hagamos la encuesta Hagamos la encuesta Ya en el en vivo Entonces Vamos a ver Cuántos están de acuerdo Vamos a plantear La pregunta Y la dejas Anclada ¿Cómo se dice? Que ha anclado Como cuando fijas Un comentario Y fijemos Un comentario ¿Quiénes están de acuerdo Que hagamos Los cuatro pendones En nuestras clases Los martes Y los jueves? ¿Quiénes están de acuerdo? Entonces usted dice Sí, me gusta Lupe ya dijo Que le gustó la idea Entonces vamos a plantear La pregunta ¿Te gustaría Que estos cuatro pendones Se hicieran en clase Los martes Y los jueves? Cuatro pendones Lupe Aguirre Sí nos gusta Me encantan los pendones Mi profe ¿Sí? Va con luces Acuérdese Le vamos a hacer ciertos cambios ¿Qué opinan si lo hacemos De esa manera? Porque si lo vamos a dictar Las clases Los martes Y los jueves Los moldes Son muchísimo más económicos Que si fuese un taller virtual O un aula privada ¿Sí? Entonces Gloria Velázquez Dice Sí, los pendones Bueno, ustedes dirán O sea Me parece buena opción Carvajal Carvajal Genial mi profe ¿Sí? Le gusta Ok, bueno Porque de ahí pueden nacer más ideas Por ejemplo A mí se me ocurre Tenía la idea y las ganas De hacer una cenefa Para que siguiéramos Con una cenefa ¿Qué posibilidades habría? De que nosotros Este mismo pendón Lo pudiéramos reducir Y nos quede como una cenefa Entonces queda la cenefa Donde sale el cuadrito de papá Nieve, reno y oso Es una opción Entonces Digamos que ustedes Van a poder tener Esa posibilidad De que vamos a hacer El pendón grande Pero si alguien Quiere hacer la cenefa Va a poder hacer una cenefa Y no le va a quedar La misma cenefa de siempre Sino que va a tener Algo diferente ¿Listo? Bueno mi profe No hubo necesidad De plantear la pregunta Todos nos están diciendo Sí, sí, sí Sí, también sí Uy, qué genial Sería Patricia Carvajal Ah, ok Entonces si es así Pues creo que Podríamos trabajarlos De esa manera Nosotros hoy Vamos a seguir Con nuestro cito Creo que se nos gasta La clase de hoy La clase del martes Esperemos que el martes Acabamos Si no, acabamos el jueves Y arrancamos con Nuestros pendones ¿Les parece? Si hay alguien que diga No, profe Saque otra cosa Me escribe, por favor Yasmina María Villamil Buenas tardes mi profe Desde Barranquilla la Bella Mi profe Tu imaginación Me gusta Eres especial Ay, bueno Esa es la idea La idea es que ustedes Se emprendan Que lo hagan Entonces Luz Álvarez me dice Que está espectacular La señora Dilma Acevedo Nos pregunta Mi profe Para hacer los pendones También podríamos Hacerlo presencialmente Ah, total Sí, claro Ustedes saben que Las personas Telas y artes Dice Perfecto Ustedes saben que Las personas que quieran Venir a clase presencial Pueden venir Y yo se los enseño Paso a paso Igual Los mismos Cuatro proyectos Lo que pasa es que Cuando vienen a presencial Pues aquí se interactúa Se pasa rico Ahorita ya tenemos Por ejemplo Unas 11 compartidas Con nuestras Con nuestras compañeras De nuestras clases presenciales Entonces Eso es bien bonito A mí me parece rico Porque usted viene A una academia Donde usted va a aprender A trabajar sus manualidades Se va a sentir en casa Va a tener compañeras Con quien trabajar Con quien hablar Se habla de todo un poco Pero a nadie se le sostiene Ay, entonces no sé Bueno ¿Qué telas vas a ocupar Tatiana? Ok, ok En ese caso Terminemos nuestros cuelgapuertas Cuando ya arranquemos Con los pendones Entonces vamos a hablar Porque podemos trabajarlos En Dacron Los podemos trabajar En Flish O en Paño Lensi De acuerdo a su presupuesto ¿Sí? La señora Yasmina dice Yo estoy muy Pero muy de acuerdo Tan linda Muchas gracias Bueno Esa era la idea Que entre todas Interactuáramos Yo dije Bueno El siguiente proyecto Que yo quiero hacer Es una cenefa Pero Pues para que no me quede volando El proyecto De los pendones Los podemos hacer acá Entre martes y jueves ¿Listo? Y así los moldes salen Mucho más agarrados Mucho más económico Nancy Ávila Te saluda desde México Compartidísima tu clase E invitamos a las demás compañeras Ay, tan lindo A que sigan compartiendo Para llegar a más seguidores Ay, sí Gracias, gracias, gracias Qué rico Muchas, pero muchas gracias Esa es la idea Compartir Así como tenemos Con nuestras compañeras De clases presenciales Momentos ricos De compartir De hablar De distraernos Nosotros aquí Ustedes y yo Nos compartamos Y digan Mira esa profe Sí que habla Porque me gusta Habla mucho Rubia Esperanza Jaime Hola mi profe Te saludo desde Bosa Presente Muy pronto iré A visitarte Ay, qué rico Bienvenida Cuando estés en Bogotá Ya sabes que acá te esperamos María Isabel Vargas ¿Qué me dice? Mira lo que nos dice María Isabel Vargas Este proyecto Yo lo puedo adaptar También A unos cojines Espectacular Y son cuatro modelos De cojines Que ustedes Podrían sacar Y ahí van a seguir Volando imaginaciones Yurey ya está tomando té A ver ¿Qué se le ocurre? Yurey ¿Qué más podemos hacer Con este proyecto? Bueno Les queda tarea Aparte de lo que Les voy a dejar de lozo Bueno la señora María Cárdenas Y compañía Qué rico profe Poder ir a visitar Teatro Academia Y conocerte Y conocer más compañeras Ay sí Tienen que La que pueda La que pueda Venir a Bogotá El día que venga Viene un ratico Por ejemplo Tengo una alumna Ya vamos a saludar A la señora Carmen Galindo Ahí tengo una alumna Que vino Que viene desde Girardot Bogotá Y dijo Profe Yo fui La saludé Ella llegó aquí tarde Pero no importa Yo como vivo acá Yo la atendía Esta tarde Y tomamos tinto Y hablamos Y bueno Eso es rico Eso es compartir Eso es disfrutar Johanna Flores me dice Pie de árbol Bueno Este para el pie de árbol No porque ya tenemos el tren Para el pie de árbol Tendríamos el pie El tren Ahí nos envío un saludo De la persona Que nos estabas hablando La señora Marisol Ramírez De Girardot Buenas tardes Profe Don José Muy cordial Tu visita Presente desde mi trabajo Acá en Girardot Pero muy pendiente De tus clases Ay tan linda Maribel Dice que va a venir a Bogotá Acá te esperamos Maribel Ya hace un año Que viniste Por ahí vi el recuerdo Y te lo reenvié Acá te esperamos Maribel Cuando puedas venir a Bogotá Pasa así Así sea un tinto Nos tomamos Y ahora como tengo Tenemos alumnas presenciales Entonces se comparte más Se habla un ratico Y ya no se quieren ir Bueno Dice Gloria Piedad Me pregunta ¿Cómo vas? ¿Cómo va en su pack? Ah mi máquina Pues hoy la vamos a estrenar Miren aquí está Bueno Hoy ya les voy a hablar Del proyecto Interesadas Ah bueno Vamos a aprovechar Las personas que quieran Gracias por la pregunta Porque es que como Yo solo dicto clases Pero la verdad que Quiero promocionar O bueno no ¿Cómo se diría? No promocionar Porque no es mi trabajo Recomendar La marca La marca de la máquina De verdad que La tecnología que manejan Estas máquinas No es porque me la hayan traído Porque la vayamos a utilizar Pero si ustedes a mi me preguntan Si existen otras marcas Que eran las que yo manejo O tengo acá Porque yo tengo de todas las marcas Son muy buenas Pero esta máquina Si a usted le van a encargar O a usted le van a decir Profe ¿Qué máquina me recomiendas? Si 100% buena Esta marca Hanome Es muy Pero muy buena Con respecto a todo Con respecto Ay es que no se ve Aquí está Esta wea Pero ya la quieren ver de frente La vamos a mostrar de frente Esta es una La nueva integrante Entonces aquí está Esta es una 2160 No 2160 DC La referencia a la máquina Es 2160 La vamos a coser DC La estamos estrenando La estamos estrenando Ponemos un papá noel Un papá noel Un nieve Un reno Un oso Y salen dos centros De mesa Ay eso queda espectacular Y estos muñequitos Los podríamos utilizar Como portavasos Ay no Es que me pongan a volar Listo Bueno ahí tienen muchas ideas Listo Bueno Dianis El precio Me toca Que me escribas Y yo te relaciono Ay la persona Que la que vende Yo Máquinas No Solo les estoy recomendando Si ustedes me piden Información sobre una máquina Buena Esta marca Muy buena Maneja tecnología Japonesa Que es Wow Muy pero muy buena Listo Entonces Vamos a estrenarla hoy Hoy vamos a estrenar Porque Ya les voy a hablar Bueno Vamos a Voy a correrla Voy a dejar acá Porque es que a mi me queda Más espacio Para este lado Pero bueno Mientras cambiamos el sed Y acomodamos la máquina Para que se pueda A ver Listo Saludos desde Bucaramanga Profe Que agradable Estos clases Ay tan lindas Señora Noralba Para mi es un agrado Que estés acá Muchas muchas gracias A todas Y a todos Así que a volar La imaginación Porque vamos a hacer Estos cuatro pendones Acá En clase Acá Los martes y los jueves Es el proyecto Que sigue Porque no hemos terminado Estos ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos Estrella Flores Buenas tardes Mi profe Me interesan los moldes Colgapuertas ¿Cómo los puedo adquirir? Ah ¿Los moldes del? Colgapuertas Hablemoslo así Yo decía No Es que es muy cara Pero Si tú miras El mantenimiento Que yo tengo que hacerle A mi máquina Normal De otra marca Es más seguido Que la que tengo que hacerle A una máquina Como esta ¿Qué pasa? Es algo que yo Yo decía Pero Sí, tiene razón Es más Es más rentable ¿En qué sentido? El mantenimiento No te va a pedir Tanto mantenimiento Como el otro Tanta aguja Como el otro Es Hablemos que esta es muy guerrera Muy guerrera Más Si usted está aprendiendo Entonces cuando uno está aprendiendo A manejar una máquina A veces no la maneja bien Igual que un carro Entonces Ay, me dice Uy, Yuri Ahí me mandó un mensaje Pero ya le pedimos el favor Que no lo lean Porque está largo Y no lo alcancé Entonces Digamos que Si yo manejo esta máquina Estoy aprendiendo a manejar Es como un carro O sea, al comienzo Lo traquetea Le suena Le suena la caja El cambio O sea, sí, así Aquí también pasa igual Pasa igual Porque esto es una máquina Igual que un carro Un carro de máquina Así Entonces Es lo mismo Debo Tiene que ser de buena Como que aguante Todos esos golpes Que le voy a dar Para que no me toque Mantenimiento Es ya que aprenda Full a manejar mi máquina Entonces Por ese lado Ahí ya estás Ahorrando algo Mantenimiento Y así sucesivamente Las piezas Pues tiene mucha más herramienta Acuérdense que Esta no es la única referencia Hay otras referencias Que ustedes también pueden adquirir Pero la marca es muy buena Se las recomiendo ¿No? Pero Ya en decisión de ustedes ¿Listo? Bueno Aquí vamos Eh Saludos Ay, no alcancé a leer Bueno Diana Fernanda Gracias por estar ahí Paulita Jara ¿Puedes hacer? Ay, sí, porfa Buenas tardes Ok, profe Sí, se puede El pendón se puede hacer Como el juego de cocina Por ejemplo Se puede poner en la ventana En el horno La estufa Ah, sí Para el forro del microondas Para decorar un limpión En las cortinas Individuales Y forros para las sillas Y pare de contar De ese pendón No, pero Yurey Mucha imaginación Demasiada Pero hay a poquitos Para cada clase Hay Pero bueno Ahí ya tienen muchas ideas Los moldes de este proyecto Se los voy a sacar De tal manera Que ustedes puedan reducir O ampliar Para lo que ustedes Eh Pues puedan llevar a cabo ¿Listo? Para reducir o ampliar Esa es la idea Vamos a hacer el pendón Yo voy a hacer el pendón Pero si ustedes van a hacer otras cosas Tienen que mandarnos fotos Para subirlas a la página Y decir ¡Wow! Si ve todo lo que se hace Con los moldes Es por ejemplo Estoy esperando Que alguien me mande Los forros de las sillas Con estos cuelgapuertas Nadie me los ha mandado Esperemos que lleguen Apenas lleguen Los vamos a subir Y para que ustedes se den cuenta Que no solo puedo hacer Los cuelgapuertas Que también voy a poder hacer Los forros de las sillas ¿Listo? Por acá también te saluda La señora Maribel Sarmiento Desde Castilla Buenas tardes ¡Ay Maribel! Dios la bendiga Saludos Gracias señora Maribel Ella es de clases presenciales Nueva ¡Ay! Muchas gracias señora Maribel Espero que Pues que esté aprendiendo Y haciendo la tarea Ya la profe Así deja tarea La señora Diana Me dice Quiero aprender a hacer Un juego de baño Ah Por ejemplo Ahí por ejemplo La idea que nos dio Joan De hacer este proyecto Todo este proyecto En un juego De cocina Es muy viable ¿Por qué? Yo hago el forro De la licuadora Y le pongo el papá noel El forro Del horno Y le pongo el nieve El forro De la hervidora Esas Bueno Tantas cosas que hay Así a cada proyecto Le puedo poner un dibujo Acuérdense que son cuatro Los que vamos a hacer ¿Listo? En un juego de baño También los puedo hacer También podríamos hacerlo Es más Podríamos hacer Solo las caritas Miren Miren mis manos Para arriba Podría trabajarlo De aquí para arriba No le pongo pies Para que no se me haga Tan largo Pero eso va saliendo Va saliendo A medida que vayamos Trabajando ¿Les parece? Y vamos sacando ideas Porque yo puedo sacarlo No miren los pies Mirenlo de aquí para arriba Esto quedan Unas ideas Hable dicho Para que esté Hasta individuales Hable dicho Los cojines Cojines también Pero también se puede hacer De cuerpo completo Bueno Entonces ahí ya van muchas ideas Pero hay que trabajar Hay que iniciar nuestra clase Del día de hoy Dianis Medina Profe Gracias por tu explicación Sobre la máquina Ay tan linda Dianita Muchas gracias Con cariño para ti Para todos Así es la creatividad Como deseemos Aplicarlas Basándonos en los Dos tamaños De moldes Que nos ofrecen Esa es la idea Señora Marisabel Gracias tan linda Ya siempre Conectadas Súper conectadas Bueno Listo Yo hice muy juiciosa Mi tarea Entonces gracias Señora Marisabel Ella nos está escribiendo El teléfono Recordemos El número De whatsapp Es Más 57 320 619 1746 Listo Ahí ya tienen Muchas ideas Ya la clase de hoy Al comienzo La inicio El saludo Ya saben Que es lo que Que viene Para la próxima clase Listo O las próximas Apenas acabemos Nuestros Cuelgapuertas Bueno Bueno Entonces vamos Ahora sí A conectarnos A la tarea Un juego De cama Con cojines Y todo Uy Paulita Jara También No Esas ideas Pero después Es un pie de árbol Totalmente De acuerdo También Bueno Esas ideas Están de locos Dice Lina Bueno Listo Vamos a conectarnos Ya a nuestros Cuelgapuertas Cuelgapuerta Osito Entonces acá Voy A explicarles Algo bien interesante Resulta que como yo Quiero aprender Quiero que ustedes Vean trabajar la máquina Y De por sí Que todos los Voy a bajar la cámara Para que vean Lo que Necesito que vean Acá Ahí Ahí Bueno Si veo que la tengo que bajar O subir más La subimos Bueno Entonces acá Que tenemos Vamos a hacer ya Nuestro oso Gracias por esos Corazoncitos ¿Cuáles son los Moldes de los Cuelgapuertas? Dice Marisabel Vargas Ay No entiendo la pregunta Marisabel Bueno Entonces Aquí que vamos a hacer Este es nuestro cito Como yo Todos los otros Muñequitos Los trabajé en pañolensi Es decir Trabajados a mano Este lo quise Trabajar A máquina ¿Por qué? Porque no les he Explicado a ustedes Cómo pegar Cómo coser Cuando voy a Trabajar con un Flish Con una Suavetina Porque ellas No se pueden Coser a mano O nos tomaría Demasiado tiempo Entonces Desde Pasto Alexandra Gracias por estar ahí Muchas muchas gracias Entonces Lo trabajé Con Suavetina Esto es Suavetina Y para mi Y para mi Osito Trabajé Una Suavetina Beige Mirenla acá Ustedes saben Que esta tarea Ya la traigo Adelantada Aquí ya está Listo para montar La otra tapa Y tengo Mi Osito Este es Mi Osito Con suavetina Esta parte Ya saben Que lleva su Espumita Como la Suavetina No es tan Transparente Como el pañolensi No necesito Colocar guata No vamos a Colocar guata Listo Bueno Que más les voy a mostrar Resulta que aquí Viene lo curioso Esta parte es nueva Porque esto No lo hemos hecho Y es Los bracitos Miren lo que hice Acá Yo tracé Mis bracitos Dejando Gabela De costura Es decir No los recorté Por la línea Sino que Dejé gabela De costura Y saqué La pieza Completa Igual que La espuma Miren Ay Es un mugrecito Una mota No Saqué la espuma Completa De acuerdo A mi tela Entonces Cogí Ya saqué Esta pieza Luego cogí Mi espuma Y la saqué Completa ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a pasar Nuestra máquina De coser Por aquí Sobre La línea Lo mismo Voy a hacer acá Voy a coser Sobre la línea ¿Listo? Y aquí Ya tendríamos Nuestro Nuestros bracitos Ahoritica Lo vamos a hacer Para que vean Cómo queda ¿Listo? Con ya el saludo Desde Pastona Niño Te saluda Mi profe La señora Alexandra Estrada La señora Alexandra Gracias por estar ahí Señora Alexandra Vamos con la trompa Resulta que La trompa De mi osito Yo la saqué Camel ¿Por qué? Porque si usted De pronto Dijo No Yo voy a sacar Mi oso En color camel Entonces La trompita La voy a sacar Si lo saco en camel La trompita La sacas en beige Pero el oso Siempre vamos a jugar Entre camel Y beige Para que nos va a quedar Igual al reno ¿Listo? Siempre vamos a jugar En nuestros osos Con camel y beige Entonces Como la cabeza Que por aquí la tengo Mire mi cabeza La saqué en beige Que fue el mismo color Del cuerpo Mira La saqué en beige Entonces La trompita La vamos a sacar En camel ¿Listo? Mírenla acá Entonces La trompa La saco en camel La sacamos En espuma O en guata En cualquiera De las dos opciones Les va a quedar bien ¿Listo? Yo la saqué en espuma Porque ya había cortado Todas las piezas Solo me faltaba Cortar telas ¿Listo? Entonces Ya la sacamos Con espuma de dos Igual que los bracitos La cabecita Ya saben que va Con cartón paja Lista Para trabajar acá Vamos a Bueno ¿Qué más traje cortado? Listo para que ustedes hagan Mónica García Tobal Buenas tardes Mi profe Y familia Ingeniero Cerarte Un fuerte abrazo Y saludos Desde la distancia Con mucho 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 cariño Desde Neiva Bendiciones para todas Gracias Moni Gracias Mi Moni Por estar conectadísima Desde Neiva Dios te bendiga Gracias por ese muñequito Que me enviaste Muchas pero muchas gracias Qué hermosa Bueno Entonces les decía Las orejitas Entonces saqué Una orejita En color beige Y la otra orejita En color cami Entonces ¿Qué voy a hacer? Las voy a coser Por la línea En la parte recta No cosemos Ahí no vamos a coser Porque por ahí Vamos a voltear Y luego recogemos Aquí le puse guata Guatico Las orejas Solo llevan guata Y lo mismo La otra oreja Entonces Una color beige Y la otra color cami Para que me haga juego Con la trompita ¿Listo? ¿Qué más tengo por acá? Bueno Vamos Ah Los guantes Entonces los guantes Lo mismo En esta oportunidad No los saqué en paño lenzi Sino que los saqué Con flish Esto es flish polar O el flish bambino Si usted lo sacó Lo mismo Vamos a marcar Y vamos a pasarle La máquina Por donde marqué Por todo esto Por donde marqué ¿Dónde no vamos a coser? En esta parte recta No vamos a coser ahí ¿Listo? Eso para los dos bracitos Y también los saqué En la aquí Si los saqué exactos La espuma Aquí la espuma La saqué exacta Y luego la acomodé Ahí ya la tengo listo Para pasarle la máquina Ahoritica Que esto lo vamos a hacer Ahoritica ¿Qué más les traje? ¿O qué más tienen que hacer ustedes? El gorrito Yo saqué el gorrito Del mismo color De los guantes ¿Sí? En un verde cali Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo La espuma la corto O si usted lo va a hacer En guata Con guata Lo sacamos En La espuma O la guata Y acá marco Y voy a coser Dejando este espacio Porque si no No vamos a poder coser Debo dejar siempre En un espacio En Mira aquí Deje como muy poquito Esperemos que no Nos vaya a saltar ¿Listo? Y lo mismo El gorro Aquí en esta parte De abajo No vamos a coser Ahí no vamos a coser Gracias Terry Por ese muñequito Que nos envías Gracias Entonces ahí no vamos a coser Ahora nos vamos a Algo bien curioso Nuestro oso Le vamos a hacer algo diferente Este niño Va a llevar Un Overol ¿Listo? Entonces Para el overol Ah pues yo tenía esta telita Que fue la que utilicé Para mi pendón Yo dije No pues me quedó un retacito Dije Pues la vamos a utilizar Esto es una tela tejida de punto Tejida de punto Le llaman O es como una lanita Mira es una tela muy bonita Que está saliendo ahorita En el mercado Es de lanita Pero que tiene esta tela Mira Las orillas Esto se deshilacha Muy muy fácil Entonces Voy a cortar Un cuadrado De 30 por 30 El Es decir Eso lo tienen que anotar Porque en los moldes No dice El molde del vestido En el molde No dice Vamos a sacar Un cuadradito De 30 por 30 En esta tela Pues en la tela estampada Yo saqué esta Pero usted la va a sacar En su En su tela Tenga en cuenta Que si de pronto Esta tela Va a ser en un dacrón O una tela Que no Esta tela para mi Es elástica Entonces El elástico Lo voy a poner Para que anche Hacia los lados Para que me de la vuelta Acá Y me de la vuelta Acá ¿Listo? Pero si de pronto Su tela No es elástica No se preocupe Sáquela Con unos 6 centímetros más Tres que deben entrar acá Y tres que van a entrar acá ¿Listo? Pero si usted ve Que es elástica Entonces No se preocupe De 30 por 30 El elástico Lo voy a dejar Únicamente Para este lado Para acá Ella tiene rebote Pero muy poquito Si ves No estira acá 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 si estira mucho Pero pues Le voy a dar estirado Entonces Ese cuadrito Lo va a sacar De 30 Por 30 Daisy Buenas tardes Bendiciones para ti También Gracias Diana dice Que esa tela Está hermosa Esta es tela De punto Entonces Lo que pasa Es que Bueno Es muy linda Muy linda En todo sentido Te saludan Desde Venezuela A la señora Moraiba Bolívar Ay que linda Amor Ahí va Gracias Que rico Gracias Y encantada Con la clase Ay tan linda Me alegra Gracias por estar ahí Conectadísima Conectadísima Con nosotros Gracias Carito Gracias por estar ahí De 30 por 30 Gracias señora Marisa Entonces Acá está Ya saben Entonces Como esta tela Mira que esta orilla Tan maluca Si la doblo Me parece que se va a ver fea Entonces yo le voy a poner Forro Es decir De una tela Que se me va a alcanzar A ver la orillita De acá arriba La voy a Entonces por eso Escogí este verde Para que me haga juego Con el gorro Y con los guantes Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar Otro cuadrito De 30 por 30 Para que aquí No se me vaya ¿Por qué razón? Porque esta tela Se ve muy fea Así Mírenla como se ve Fea esa orilla Entonces Para que no se me vea eso La voy a entalegar Voy a utilizar Otro cuadrito De 30 por 30 ¿Listo? Un cordial saludo Desde Pasto Nariño Te saludan desde Pasto Nariño ¡Wow! Sandra Manzano Señora Sandrita Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias, gracias, gracias Gracias, mi querida Bueno, entonces acá Ya se me estaba agotando La tela Entonces dije ¿De qué color voy a hacer El ensanche De ese gorro? Entonces yo dije Solo me alcanzaba Para sacar La parte de adelante Pero la parte de atrás Se la voy a hacer en verde Entonces Él va a quedar De dos tonos Verde por un lado Y rojo por el otro Entonces Este es el que voy a dejar Que se vea Para que sobresalga Con el gorro Mira cómo va a quedar esto ¿Ya lo ven? Entonces para que ustedes digan No, la profesora tela No alcanza Yo puedo jugar Con lo que yo tenga Entonces no me salía Esta doble Pero con otro pedacito La saqué Y me puede ahorrar Y van a ver Cómo se ve ese vestido Va a quedar de locos Listo ¿Qué más vamos a sacar? Vamos a sacar Las tirantas De nuestro Oberol ¿Por qué? Porque este osito Lleva el Oberol Hasta acá ¿Sí? Entonces Él va a llevar Unas tirantas De aquí hasta acá Que la medida Ay, la anoté arriba Y no la bajé Bueno, esperen Ya se las saco ¿Tú me haces un favor? Arriba se me queda Encima de la mesa La bolsa de los moldes Ahí está Bueno, ya les voy a dictar La medida De las tirantas Que las tengo anotadas Porque no tengo el medio Bueno Resulta que este arbol Este osito Tiene un arbolito El arbolito Trae su tronquito Entonces lo vamos a cortar Por dos veces En paño Lensi Este sí lo voy a coser A mano Esta va a ser la tarea Del fin de semana Voy a coser A cortar El arbolito De la siguiente manera Si usted tiene Tres clases de verdes Vamos a ponerle Tres verdes Entonces, espere Espere Porque me Ahí está la punta Entonces va Este verde Le sigue Que es un verde cali Yo tengo un verde manzana Y termino Con un verde pistacho Vamos a hacer Un arbolito De tres verdes ¿Si lo ven? Tres verdes Y va a quedar Con nuestro Puntito abajo Con nuestro Ojosito abajo Listo ¿Qué más va a pasar? Si usted Profe Yo no tengo Todos esos verdes Solo tengo uno Entonces va a poner Un verde Un blanco Un verde O va a poner Un verde Un blanco Un rojo ¿Qué? Un verde Blanco O un rojo Si, si, si Porque como es de navidad Yo puedo ponerle un rojo Y se me va a ver Muy, muy bonito ¿Qué pasa aquí Con este detalle? Que lo acabo de ver Puse el verde Con verde Pero bueno Yo espero que este rojo Me corte Entonces este rojo Me va a cortar ¿Listo? Bueno Esperemos a ver Cómo nos queda Si no nos toca cambiar Este árbol Porque lo estoy viendo Muy verde Pero eso no es lío ¿Listo? Lo importante es que el árbol Va partido en tres Quiere decir Que lleva tres tonos Mézclelos con rojo Verde Y ahí sucesión Hola mi Cris Gracias por estar ahí Gracias Margarita Lemus Ay señora Margarita Qué rico verla conectada Muchas, muchas gracias Por estar acá Qué linda Qué hermosa Gracias Les debo esta medida Esta medida se las debo ¿Listo? Ah, por un No, no, no No importa Les debo la medida De las tirantas Estas se las doy La próxima clase ¿Listo? Porque estas no Esas que yo corté Están Están No tienen la medida Exacta para medirla Listo Entonces, solo les debo una medida Vamos allá a iniciar el trabajo De coserles Y mostrarles Cómo vamos a pasarle La máquina A esto Vamos a despejar Un poquito acá Dina Eh, Dinamaría Cano Profe Bella Tan bella Eh, buenas tardes Corrí Llegué ya a compartir Ay, desde Castilla Dinamaría Gracias Dinamaría Mi Diana Yo decía Diana Ay, qué pena Con la señora Dianita Gracias Vale, Dianita Muchas gracias Ella dice Voy corriendo A ella le toca correr Para alcanzar a llegar a la clase Qué hermosa Como siempre Mis alumnas son hermosas Todas, todas, todas Todos Porque también tenemos Listo Entonces, miren acá Voy a coser Por la Por el lado Por la Eh, por donde marqué Profe Profe, eso tan alto Se lo cose la máquina Sí, ella me lo cose Vamos a levantar Levantamos aquí el piecito Y acordamos Bajamos Estrella Estrella Flores Buenas tardes maestra Es la primera vez que te veo Las clases tuyas quedan grabadas Sí, claro que sí Nuestras clases quedan grabadas Ay, yo sí decía Pero por qué me está tirando Porque tengo el hilo por allá Debajo de la máquina Cordial saludo Te saludo antes de Argentina Mi profe Guau, qué rico Muchas gracias Brisa Ya Ahora sí está el hilo por ahí Ya Ay, gracias Ay, qué fina Bueno, toca traerle una cajita De esto Mandarle a hacer la cosita del hilo Bueno Esperanza Camacho Hola mi profe Hermosa Un poquito tarde Pero acá presente Desde la hora de Caldas Estás compartiendo tu clase El día de hoy Muchas, muchas gracias Gracias por estar ahí Por compartir Por estar con nosotros Qué lindas Muchas, muchas gracias Ahí podemos observar Trabajando Nuestra nueva máquina De marca Hanome Exacto Aquí las personas interesadas Nos pueden escribir En nuestro WhatsApp Y con gusto les dejamos Mayor información Carolina Solís Buenas tardes mi profe Un poquito tarde Pero acá también Emprendiente y presente Compartiendo tu clase Ay, tan lindas Muchas, muchas gracias Por compartir Gracias, gracias Miren la ma Ay, esta suena muy pasito La otra sonaba durísimo ¿Cierto? Miren acá Entonces ustedes me van a decir Profe, pero acá no importa Que no haya cogido No Lo importante es que En algún momentico Tuvo que haberle cogido Un poquito ¿Sí es? Ya me aseguró Un poquito la espuma Bueno, saluda Adriana Buenas tardes Desde Colombia Gracias señora Adriana Muchas, muchas gracias Entonces Me cogí un pedacito Y ya me quedo asegura Ahorita les voy a explicar Que le vamos a hacer a eso Quiero coser otro Marisabel Vargas Montenegro Compañeras y compañeros Buenas tardes Por favor a compartir Recuerden que comentar Mandar stickers Dar like Y emotis Son importantes Para la permanencia De los videos Y que Facebook No los borra Ay, sí Ayúdenos Ayúdenos Bueno, a compartir A darnos Manito levantada Que a mí me gusta Ay, no Nos han mandado Los miñequitos Que nos gustan Es acá Estoy cosiendo Esperen que es que Quiero mostrarles Porque esto No lo había hecho yo Yo todos los muñecos Los he trabajado Compaño Lency Entonces Ay, la señora Margarita Me dice que extraña Los en vivos Ay, la señora Margarita Ya está trabajando Bueno, acá Espérame Aquí tengo que dar la vuelta Estoy cosiendo un guante Que es más trabajosito Acá Aquí ya Esperen Todavía no la sé manejar Mucho Pero Ay, jajaja El corta de hilos Es el que me da Lora a veces Listo Aquí ya tenemos Nuestro guantecito En la parte recta No vamos a coser Mire, yo me vine Esta por acá Vamos a coser El otro papel Lo voltear Y les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Para las que trabajamos Con Flish Que no vamos a trabajar Con paño Lency Entonces vamos a Vamos a hacerlo En la máquina Listo Esto no lo había hecho Lo que pasa es que Mi máquina La que yo tenía antes No cosía esto Muy alto Porque me parte agujas Muchas, muchas agujas Ustedes me está yendo Un paño de un Ay, gracias por esos Corazoncitos que nos envían Muchas, muchas gracias Por eso Mírenla acá La parte recta No la cosí Entonces si se dan cuenta Aquí No cosí La espuma No es que me haya cogido No importa No se afane Si no le cogió Voy a coser Los bracitos Donde ustedes se van a dar cuenta Que aquí sí Me va a coser la espuma Mire Porque esta está completa Entonces Voy a coser De las dos maneras Te saluda la señora Marta G. Helves Wow, señora Marta Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias, qué rico Muchas, muchas gracias Bueno, esperemos que nos vaya bien En esta costura Vamos a poner más alfileres Noralba Mesa Mi profe Buenas tardes Qué pena no escuché ¿Me recuerdas Qué marca es tu linda máquina? Ay, nuestra marca es Hanome Esta es la nueva La nueva integrante Bueno, ahora sí Vamos a hacer hartas cosas a máquina Vamos a ver quién Quién más después Ay, pero tenemos que ir Donde Joan Claro que sí Es que Joan No hemos podido Organizar un evento En Sogamoso Porque Pues en Colombia Estamos en elecciones Y todo este tema Y yo soy como muy esquiva ¿No? A los A la angustia A mi angustia Salir de viaje ahorita Entonces toca tener paciencia Miren ahí Yo estoy cosiendo la espuma Estoy cosiendo la suavetina Y si Castillo te pregunta Mi profe ¿Cómo se llama esta espuma? ¿Por qué? Esta es espuma De calibre 2 Aquí estoy utilizando Espuma de calibre 2 Debemos sí coser despacio No puedo coser tan rápido Porque puedo partir La aguja de la máquina Entonces lo vamos a hacer Muy despacito Para evitar Que se me vaya a Ay, se acabó el hilo de abajo No puede ser Eso sí no lo habla Ay, Paolita Jara Gracias Y hoy es viernes No, mentiras Para mí es como un viernes Porque yo los Los Yo los viernes No trabajo Editando clases Los viernes me voy De De compra de materiales De Actual ¿De qué? De clase Porque ahora entré a clase Entré a estudiar Chicas Mi Mi carretel se cayó Ah, míralo, míralo Ay, se acabó Por acá la señora Marisal Nos ayuda Sí, la marca es Máquina Hanome Modelo 2160 Ay, tan linda Sí Este es un modelo Pero acuérdense Que ellos manejan Muchas referencias Lo que pasa Es que esta máquina Maneja puntadas Muy lindas La señora Diana María Cano Desde Castilla Compañeras 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 A compartir la clase Apoyemos a nuestra La mejor profesora Está de la manera mejor De agradecer Por sus enseñanzas Vamos, vamos Si se puede Ay, tan linda Dianita Gracias Hermosa Como siempre Muchas, muchas gracias Mi Dianita La señora Marisal Dice Recordemos que compartir Es igual a gratitud Ay, sí La idea es que Si ustedes comparten Pues nos ven más personas Vamos a llegar a más personas Y así, pues Van a aprender Muchas personas Es una cadena, ¿no? Ahora sí estoy cosiendo Yo parezco aquí Hable y hable Entonces Esta técnica es Para las personas Que están cosiendo O haciendo Su pie Su cuelga puerta En Flish O en En flish O en Suavetina Entonces Ya les enseñamos De todas las maneras Usted no puede decir Profe, yo no puedo Hacer esos cuelga puertas Porque yo no tengo Ese material Sí, porque aquí Estamos enseñando A trabajar Con flish Con paño lenzi Con todo No hay por qué Decir no Y estamos mostrándoles Muchos modelos Estamos trabajando Con Hemos trabajado Con telas Sin estampar Por decir Hay personas que dicen Profe, mi presupuesto No me da Para una tela estampada Si no le da Para tela estampada Ya sabe Que le va a hacer A su paño Para que le quede Bien, bien bonito Porque eso fue Lo que hicimos Con papá Noé Y aquí En clases presenciales Hemos trabajado Así Ay, no Ese cortador Sí, por allá Es que el de mi Otra máquina Quedaba aquí Así Y este queda así Entonces corto Y no me corta Pero no Es porque lo pongo mal Cordial saludo De Marisela Esguerra Desde Cajamarca Tolima ¿Ven? En la academia Y conocí hasta el perrito El Toby El Toby loco Le puse yo Abrimos la puerta Y él es el primero que sale Como si le dijeran Sigue que es posee Es muy loco Y cuando se van las alumnas Él va hasta la puerta Y las deja en la puerta Él no las manda solas Siempre van a ir acompañadas de Toby Muy chistoso Y por acá está Que baila Milo Bueno, aquí les digo Estoy cosiendo muy despacio Por la razón de la espuma Entonces no quiero forzar la máquina Y ustedes saben que más Cuando estamos estrenando Necesito que cuidarla Sandra Manzano No, siempre Así esté nueva Así esté viejita Hay que cuidarla La señora Sandra Manzano Nos compartió un comentario Dice Sí, mi profe Mi primer regalo Para trabajar las manualidades Fue la máquina familiar De marca Hanome Me la regoló de mi esposito Y salió re buena Ella sí Mejor dicho Excelente Súper Esta semana O fue hoy Hoy vi un meme En internet Que decía Que se está casando la señora Y le dice El cura Le dice a la señora Ya sabe Que aquí dice Que si su esposa Es manualista O sea Le gustan las manualidades Y crear Una de las condiciones Es que debe darle telas Apenas ella las pida Entonces A ella le pasa Porque el esposito Se la dio ¿Sí? Claro A ella sí cumplió la tarea Listo Bueno Vamos a coser este Que ya no tiene espuma Este ya es más rápido Espere porque Desenebré la puma Bueno mi profe Recordemos a las personas Que están conectadas Y estén interesadas En hacer el pie de cama Recordemos que aún Tenemos la promoción Recuerden que hasta el 10 de junio Pueden adquirir Sus moldes Y reciben como obsequio Los moldes Del espectacular Papá Noel Con carita De plástico Cauchito Ah la carita De caucho Claro que sí Mi profe Las personas Que estén interesadas Nos pueden escribir Al más 57 320 619 1746 Y con gusto Le brindamos Mayor información Bueno Muchas gracias Aquí estamos cosiendo La orejita Yo se lo voy a coser Una porque la otra La hacen ustedes De tarea Listo Gracias mi profe ¿Qué más tengo que coser? Yo se lo voy a coser De a uno Ay El pantalón Entonces aquí Espérenme Clara Guzmán Que bien mi profe Ahora te veo Trabajando con máquina nueva Que felicidad Para la academia Saludos desde Cúcuta Ay tan bellas Muchas gracias Yo sé que mi felicidad Es la de ustedes También como la mía Es de ustedes Somos una sola familia ¿Se nota? La ves acá Quiero mostrarles algo Espérenme que lo estoy cosiendo Karina Andrea Arias perdón Me encantan tus creaciones Mi profeta Ay me alegra Que les guste Esa es la idea Que los proyectos Que realicemos Les gusten Se animen a hacerlos Les muestren A sus clientes Armen clientes Comiencen desde ya Crear Hacer Y mostrarle a la gente Porque ustedes Les muestran a la gente Y les mandan a hacer Desde ya Desde ya Para que llegue La temporada Y no estén Trasnochando Háganme una Jarrada de tinto Se los digo Por experiencia Bueno entonces Acá Miren la tela Este es el pantalón De nuestro Osito Resulta que Como les decía Esta tela no me gusta Entonces la voy a entalegar Entonces miren lo que yo hice Ay no digan Que pegué más Ah no mentiras Floralba Me falta Espera es que me falta Buenas tardes profesora Tatiana Desde Cali Colombia Te saludo Tú nos puedes mostrar El pie de cama Y que otros hermosos proyectos Enseñas tú Ay clases Sí Claro que sí Solo que Bueno a verte cuento El pie de cama Como es tan grande No me cabe acá en el set O sea Lo pondría él Y nada más Entonces lo tenemos exhibido En el salón De clases presenciales Entonces No puedo mover la cámara Porque la tengo aquí Como direccionada Pues A la clase Apenas terminemos De coser Y de explicar Lo que estamos haciendo Entonces Te lo muestro ¿Vale? Porque nos toca Ir hasta el otro salón Pero con mucho gusto Ahora te lo muestro Creaciones Zulimar Un poco tarde Pero después Me pongo al día Lo importante Es conectarme con ustedes Con todas ustedes Y mandarles mis saludos Bendiciones Creaciones Zulimar Ay tan linda Muchas muchas gracias Bueno Aquí yo ya hice Pues es que quiero mostrar Cuando ustedes Trabajen con telas Como estas Mira eso se ve muy feo Yo siempre trato De entalegar Entonces ¿Qué hago? Aquí cogí Arriba Y le cogí abajo O si usted quiere Solo cójale arriba Eso no sea fácil Entonces Yo le cogí arriba Abajo Porque cosí abajo Y no cosí Entonces miren Lo que va a pasar Miren como se va a ver De lindo Y lo que usted va a hacer Acá es pisar Esta costura ¿Para qué la vamos a pisar? Para que Se vea Como si fuese Un orillo Del pantalón Esto es un pantalón Entonces dirán Profe Un rectángulo De 30 por 30 Un pantalón Ya lo van a ver Volvemos otra vez A nuestra máquina Que vamos a pisar Para que no se nos vea feo Por ejemplo Cuando ustedes Trabajan los lames Si yo fuera a hacerle Aquí un pantalón En lame O en foil Debo forrarlo No puedo trabajar Ese foil sencillo Porque se me va a ver feo ¿Listo? Marisela Esguerra Buenas tardes Mi profe ¿Nos puedes decir Dónde queda tu academia? Claro Marisela Con mucho gusto Nosotros somos Primero pues de Colombia Estamos ubicados En la ciudad de Bogotá En el barrio Castilla Estoy en Castilla Sobre la Boyacá Mi academia Queda sobre la Boyacá Es en un conjunto cerrado Cuando tú vienes Me tienes que llamar O escribir al whatsapp Llamar Mejor cuando vienes Y me tienen que llamar Decir Profe estoy en la puerta Y yo salgo y le hago O si no sale Toby Miren acá Miren como me quedo Esta orilla Por detrás Yo sé que se va a ver Esta telita Podría decir que es perdida O si usted quiere Y dice No profe Yo para que le pongo Toda esa tela doble Corte un pedacito De 10 centímetros Y sáquela hasta acá Y no le ponga hasta abajo No importa Lo importante es que Cuando usted ponga el muñeco Parezca que está toda forrada ¿Listo? ¿Por qué? Miren lo que le vamos a hacer A este oso Este es mi oso Y este va a ser el overol Es decir Esto va a quedar Va a darle la vuelta aquí Le va a dar la vuelta aquí Pero solo a un pedacito Mire ¿Sí bien? Porque él lleva un overol Mírenlo acá ¿Ya lo ven? O si no Ah sí Señora Marisol El sumo de ser lo ha dicho Si no Entonces es el secretario Ah Si no es Toby Soy yo Es el secretario Sí Gracias Pero aquí siempre abrimos Marisabel Vargas Montenegro Ingenio Ser Arte Tatiana Bernal Clases martes y jueves A las 4 pm En los en vivos Y los otros días Cuando sean invitados Por otras páginas Ah sí En otros días Y nos van a ver Podemos estar en otras páginas Como invitados Saben que ahorita Ya tenemos bastante trabajo Entonces ya No vamos a salir en muchas Por el momento Bueno recordemos por acá Porque hay que actualizar Hacer muchas cosas Recordemos por acá La dirección es Avenida Boyacá Número 7B31 Entrada por la calle 7B Ah tan linda Gracias por esos corazoncitos Que me envían Muchas muchas gracias Marisela Gracias Profe por acá también Tarde de estrellas Tarde de estrellas La señora Francia JB Te envió 50 estrellas Señora Francia Gracias Gracias por esas 50 estrellas Que nos enviaste Wow Dios te bendiga Muchas muchas gracias Gracias por ese apoyo Bueno entonces las tirantas No esta no Es que esa me quedo mordida Es que me toca hacerle un arreglo Entonces Esta es la medida Las tirantas de mi De mi overolcito Oh No Estas medidas se las debo La vamos a cerrar Esta tiranta la vamos a cerrar acá Queda acá cerradita Ah pues espere la cerramos De una de las cerramos Porque es que solo me sirve una tiranta La otra está dañada Creaciones Ulimar Felicitaciones mi profe Por esa hermosa Y espectacular máquina Que la disfrute tú Y la academia Y las alumnas presenciales Ay si si Se lo merecen ustedes Nos toca disfrutarla La idea es que hagamos muchos proyectos Para que ustedes Ay se me va al pie Encima de las tomas Allá Ya Margarita Le buscan pillo Mi profe Te cuento Yo como siempre Atrasada En las tareas Margarita A Margarita Le vamos a dar Como decían ayer Que yo dije No hice la tarea Por eso no hubo clase No hice la tarea Decía una alumna Que nos Ah bueno Yo tengo ese un meme Ya sé cuál es el que le va a mandar A Margarita Tengo un Esos muñequitos de whatsapp Y ya sé cuál le vamos a mandar El de la correa Cuando las alumnas presenciales No llegan Por ejemplo a la señora Mary Le digo Señora Mary Que pasa que no la veo en clase Y le mando la correa Y dice Ya voy llegando profe Por acá te dicen Mi profe Presente Te estamos esperando Para trabajar Un saludo cordial De las alumnas presenciales Están bellas La señora Mary La señora Mary Y las otras chicas Que están trabajando Super Muchas gracias Hermosas Gracias Ya nos vemos ahorita Con ellas Primero estamos Con nuestras alumnas Acá Miren Paula Ay Paulita Me manda un muñeco hermoso Qué linda Es un muñeco Me parece tan bonito No sé Me gustó Me gustó Bueno no tengo Isabel Varga Montenegro Pau Pau Eso así es El Pau Pau Por no hacer las tareas Por no hacer A Margarita Le vamos a mandar Pau Pau Por Margarita Entonces miren acá Vieron Solo lo cosí Ni arriba Ni abajo Cosí Porque Y esto va a llevar Una tiranta De esta manera Ya empiezan A ver La señora Marisol Desde Girardot Dice No solo estaba trazada En tus tareas Doña Margarita Yo también Pero ustedes ya saben Por culpa de quién Estoy atrasada Ay yo no sé Miren acá Esto va a quedar así Y aquí va la otra tiranta Pero esto no se preocupen Que esto lo hacemos La próxima clase Que se van a preocupar Por traerme en esto Cocido Esto cocido Me van a traer Esto cocido Aquí en la parte De arriba O si usted lo va a hacer Sencillo de una vez Listo La otra tiranta Bien cocida Entonces acá Les quería mostrar El bracito Cuando yo termino De hacer Esta costura En la máquina Ay mis tijeras Creo que están allá Las dos más Si de tela Diles allá Es que unas que me corten Entonces que vamos a hacer Vamos a Ya lo tengo aquí Cocido Por aquí No es que haya cogido Mucho Pero traten De no levantarlo Ni despegarlo Pues para que no Se les haga más difícil Listo Ya nos van a traer tijeras Yo no aliste Ah ya Entonces aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar Todas las orillas En la parte recta No vamos a Vamos a cortar Por donde está La costura ¿Vieron? En estas curvitas Vamos a hacerle Los piquetitos Con mucho cuidado No iré a tijeretía A la tela Desde Piedecuesta Santander La señora María Alarcón Te envía un fuerte abrazo Señora María Muchas gracias Qué rico Muchas, muchas gracias Aquí Bueno, acá está Las personas que están Desde otros países No nos hablan Paolita Jara nomás Sí Bueno, entonces acá Señora Betty Miren acá Miren lo que yo voy a hacer Con mucho cuidado De no despegar la espuma De una vez voltea ¿Sí? Para que no se me vaya A soltar Y a recoger Miren cómo me quedó esto Perfecto No tuve problemas Es que aquí no se coció Aquí no se Sí, mira No voy a tener Ningún inconveniente Ni estoy modificando La medida ¿Listo? Ni lo estoy aumentando Recordemos nuestro Número de whatsapp Es 320 619 17 46 Para cualquier información adicional Que deseen ustedes Ok, gracias Entonces miren el bracito Ya los estoy separando Al bracito Le voy a quitar aquí La parte recta Que me pedía el molde Porque por ahí Lo vamos a voltear Vamos a retirar Alfileres Y en esta parte Voy a pulir Es decir Voy a retirar Lo que le sobre De espuma Esto se lo vamos a retirar ¿Listo? Y acá en la parte De arribita También Ay, gracias Por esos corazoncitos Muchas, muchas gracias Eso me encanta Me encanta Y mi muñequito ¿Qué pasa? Me dice Paolita Con esa muñequita Dice que ahí Está presente Presente Es que yo dije No, pero de otros países No hemos conectado Veo que me escriben De Colombia Mucho, mucho, mucho Gracias Melvi Escarpeta Hola mi profe Acaba de llegar Un placer saludarte Gracias Qué pena que no pude estar antes Mi profe Me recuerdas Que están haciendo El día de hoy Un abrazo Y bendiciones Salita Muchas gracias Dios te bendiga Melvi Estamos empezando A hacer nuestro Cuelgapuerta de oso Entonces Ya les expliqué Qué telas Íbamos a cortar Sin embargo Ustedes eso lo tienen Hay cositas Que ya traje adelantadas Pero ya saben Cómo se hacen Y estamos dejando Esta tarea De por ejemplo Cosí el bracito Y con la espuma Y ahora lo vamos A voltear Pero esperen Porque aquí Me faltó cortar Un pedacito Desde la hora De caldas Jessica Jessica Ortiz Jessica Ortiz Ay gracias Jessica Todo está precioso Mi profe Un abrazo Desde la distancia Ay tan bella Muchas muchas gracias Miren acá Entonces cuando esta pieza Está en larga Voy a procurar Ay no Hazme un fáciles a ellos Que si me prestan Un palito De voltear Allá quedó mi pistola Y ahí están todos Entonces vamos a decir Cómo vamos a voltear eso Profe Se ve Rompe la espuma Ya le voy a explicar Cómo no se le va a romper María Isabel Vargas Yo también te mando Muchos picos Picos Muchos besos Gracias 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 por esos corazoncitos Que me envías María Isabel Hermosa Listo Entonces miren Lo que vamos a hacer acá Vamos a coger esto Entonces Voy a irme de aquí Esta punta La vamos a mandar Hacia el frente Espérame Para voltear Para que no brieguen Ni vayan a dañar la espuma Entonces aquí Ellas me mandaron El palito partido Si lo vieron Zoraida Tamayo Buenas tardes profesora Te saludo desde Santander de Quilichao Cauca Ay que linda Muchas gracias Desde Santander Guau Ya Y así No vamos a maltratar Nuestra espuma Sacamos la punta Y no se rompió la espuma No se me desformó La La manito Muchas gracias Por tus enseñanzas Dice ella Mira Si les gusta Esa es la idea Que aprendan Aquí lo que hago Es acomodar la espuma Porque ella se tiende Como a recoger Pero yo La abro La abro así Listo Entonces aquí Gracias María Isabel Si ella dice Compartir es gratitud Mírenla La manito Listo Entonces que vamos a hacer Ya cosí mi manito Ya cosí mi bracito Y acá lo vamos ahora Así a pegar Como hacíamos con el otro Cosemos Arrancamos desde aquí Damos la vuelta Y llegamos acá Listo Mírenla Y vamos a hacer así Los dos bracitos Ya quedan listos Para pegar Los dos bracitos Listo Entonces Entonces queda de tarea Hacer los bracitos La orejita Ya la cosí Mírenla acá Entonces ahora Voy a pulir Retiro esto Me voy por la línea Hay momentos En los que yo a veces No retiro estos Pues estos Rezaquitos Que me quedan Porque yo digo No me quedan Me sirven más de relleno Que botar Pero en esta oportunidad Así porque Si nos queda muy duro No se les olvide Que todo lo que es curva Nos va a exigir Siempre Los piqueticos Siempre Con un saludo De la señora Terry Jimeno Rodríguez Mi profe Una preguntita Si ¿Se podrían hacer Las manitos Con pañolensis también? Si total Yo puedo Hacer estas manitos Este bracito Así con suavetina O piel de conejo Y este con pañolensis Se ve perfecto Súper Listo Gracias por esos Corazoncitos Que me envían Muchas, muchas, muchas Gracias Cordial saludo Desde Ecuador Elena Raúz Burbano Elena muchas, muchas gracias Miren la orejita Ya queda lista Entonces ¿Sigue como se voltea De bonito? La pieza Listo Entonces ahí Ya me quedan Las orejas listas Me las traen Cocidas La trompa La vamos a cerrar Toda Y la abrimos Tal cual Como hicimos Con los bracitos Por la línea Coso Listo Esa es la tarea El gorro Mire que el gorro Yo ya lo cosí Vamos a aprovechar Y lo vamos a voltear Johan Yurei Alvalides Hola, hola Les cuento que yo estoy Súper, súper atrasado Ay Dios Yo no he ni comenzado Entonces ya Creo que te contraperdí El año Y saqué diploma De honor Por irresponsabilidad Ay Johan Por favor Ahí sí como dicen ellas Pau, pau Para churei Entonces miren acá Hago exactamente Lo mismo que hiciste La idea es que la espuma No se me desacomó Ay Aquí no me cosía ¿Sabes por qué? Aquí fue donde se acabó El hilo Entonces empieza a saltarse Porque el hilo Porque se acabó Me toca volverla a voltear Para volverlo a coser Porque aquí se acabó el hilito María Isabel Vargas Montenegro Información para todas Aulas pagas Aulas privadas Materiales Moldes Kit Asesoría En en vivo Y por whatsapp Al 320 619 17 46 Gracias señora María Isabel Tan hermosa Muchas, muchas gracias Gracias por ese apoyo ahí Que nos da incondicional Mejor dicho Bueno, entonces Aquí Ya lo tenemos Esa es la tarea Que les dejo Muy poquita Muy poquita tarea Wow Leo desde Uruguay Gracias Leo Por estar ahí conectadísimo Con nosotros Muchas, muchas gracias Eh Trabajamos harto ¿Cierto? Dejé mucha tarea No Eso es poquito ¿Les digo cierto Que dejé poquita tarea? Bueno Listo Ahí ya saben Ya le dejamos tarea Para ver si montamos Nuestro osito Que es el de nuestros Cuelgapuertas Ya saben que hicimos ya Papá Noel Viene el nieve Y viene el reno Miren la rena La rena Esto es una rena Nuestra niña rena ¿Listo? Y estamos haciendo el osito Terminamos el osito Y ya saben que vamos a arrancar Con Los pendones Bueno ya Ya yo no sé Yo sé a qué proyecto Voy a sacarles Pero aquí En el en vivo Lo definimos Gracias 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 Flor Alba Muchas gracias Por estar ahí conectada Desde Cali Dios te bendiga Gracias a todos A todos El pie de cama Ah Mostrarles el pie de cama Hablo mucho ¿Cierto? No mentiras Estoy feliz haciendo lo que hago No espero para mí Entonces Ah bueno Que les muestre el pie de cama ¿Cierto? Entonces me dan un minuto Voy a Voy a mover un poquito la cámara Y ahí ya nos despedimos Hasta ahí les voy a dejar detalle Flor Alba Polo Mi pro Buenas tardes ¿Cómo hago para adquirir tus moldes? Ah y es muy sencillo Flor Alba Ya sabes que todo tiene clases Eh Ya todas las clases de ellos Están subidas en nuestro canal de YouTube En YouTube Eh Sin embargo Si estás interesada Me escribes a mi WhatsApp Que es más 57 326 19 17 46 Ese muñequito me gusta Te saludan desde el cerrito Valle del Cauca Están súper conectados Carlitos Y la mamita Están súper conectados Gracias Carlitos Gracias a la abuelita Estreñándote mucho por allá Ay tan lindos Muchas muchas gracias Ustedes saben que estoy mirando acá Y por donde me toca pasarme Por un lado de Toy Porque está acostado en el piso Es que ni para que les muestro Me da hasta pena Que vean ese reguero Pero bueno Les voy a mostrar allí Podrán ver Vamos a verlas A ver si están haciendo tareas ¿Quieren ver a sus compañeras Trabajar? Mírelas Vamos a ver si están haciendo tareas Saludos Mírelas Ellas son nuestras compañeras De clase Están en clase Les tenemos música Allá Bueno Aquí les vamos a mostrar Ya los vamos a mostrar Señora Flor Alba Pilladas dicen Las pillaron Ay yo estoy leyendo Gracias mi grupo Por dedicarnos Tanto tiempo A todas nosotras Bueno ahí están Mira Ay tan linda Con cariño Ustedes saben que es para ustedes Esperen vamos a apagarle La música un poquito A ellas Ya Bueno aquí les estaba mostrando El pie de cama Mírenla acá Este es el pie de cama Si ves que están juiciosas Ellas no les vamos a dar Pao pao Miren acá Este es el pie de cama Si Entonces aquí están Aquí está Alguien me dice Que están entregando Trabajos De otras cosas Bueno ahí Creo que fue Yura Margarita si ve que sí Que les va a dar Que muy juiciosas Ay tan lindos Ay tan lindos Ay tan lindos Esos corazones Que nos envían Muchas 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 gracias Ya ahí lo tienen Listo Ese es nuestro pie de cama Que nos estaban diciendo Que como era Lo que pasa si yo lo tengo colgado Paola Jara les envía saludos A las personas Que están ahí trabajando contigo Mi profeta Ay tan lindos Muchas gracias Muchas muchas gracias Vamos a voltear Para saludarlas Y para despedirnos Darles las gracias Por haber compartido Con nosotros Con nosotros Este ratico Gracias Dios me las bendiga Nos vemos el martes Tienen todo el fin de semana Para adelantar Yo no sé Que van a hacer Todas las que tienen Tarea atrasada Entonces Porque ya Bueno Seguimos Yo sigo creando Y sigo haciendo Esto lleva una semana Vamos a aprovechar Carlitos Enrique Fernández De Cisarrito Un cordial salud Ay Carlitos Señora Ay manga Ya le vamos a poner A doña Mary Doña Mary Salude a Carlitos Ay que lindas Ay tan bonitos Gracias por esos muñequitos Que nos envían Muchas muchas gracias A todas las personas Carlitos le mandan Preguntar Que si ya es hora De cerrar Aquí es Carlos Se está riendo Están Camacho Mi profe Que sonrisa Tan contagiosa Espectacular Me encanta su alegría Un saludo cordial Desde la adorada Aldas Con mucho cariño Para ustedes De verdad Que irradicen De esta energía Que es para ustedes Ustedes me la transmiten Ustedes me la generan Soy feliz con lo que hago De verdad Que animense En adelantar Todas esas tareas Hacer proyectos Mostrarle a sus clientes Aprendan Y emprendan Ese realmente es mi objetivo Dios me los bendiga Pásenla bueno Pásenla rico De todo aprendamos De todo Vivamos Y entreguemos Y entreguemos Cada una de nuestras cosas A Dios Que es nuestro creador Nuestro papito Dios El que nos da todo Así que muchas bendiciones Para todos Los quiero mucho 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 Hagan mucha tarea Mucha tarea Profe Profe Muestre más Muestre más ¿Quién es? ¿Sí? A la señora Flor Pero ayer les di Es que me va a Pues mostrarles tanto Pero bueno Es lo mismo No he sacado nuevos Nuevos no El lunes El martes Las muestro más Un feliz fin de semana Un feliz fin de semana Para todos los de Colombia Dios nos llene Y nos ilumine La mente Para votar por El mejor O el más apropiado Para nuestro desarrollo En Colombia Es lo único Que les puedo decir Mónica García Tobal No se imaginan La envidia Pero de la buena Que les tengo A todas ustedes Por estar en la mejor Academia ¿Así? Y con la mejor profesora Las felicito Ay tan bella Ay que hermosa Muchas gracias 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 a todos Bendiciones Los quiero mucho Descansen Y cuando vayan a votar Los colombianos Pidámosle a Dios Que sea Él El que nos guíe Y nos muestre el camino Y todo correcto Para que surjamos Seamos un país Mejor dicho Para adelante Bendiciones para todos Todos los quiero mucho Nos vemos el martes Bendiciones bendiciones Chao 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 Feliz tarde Para...